Bueno amigos hoy vamos a jugar el nuevo modo caja de zombies en Free Fire. Bueno el modo consiste en que vamos a tener varias rondas, y en cada ronda nos toca acabar con todos los zombies, el problema es que en cada ronda, se va poniendo más difícil y ya verán por qué. Bueno solo quiero recordarles que le den like y me sigan y mejor me adelanto a la ronda, donde les digo que todo se pone feo. En este momento ya algo me decía que se iba a poner feo. Ahora si me cagó la chingada chavo. Ese es el diablo güey no mames. Bueno y así fue todos valimos verga, pero hay algo que me preocupa más, y si nos devolvemos les voy a mostrar por qué. En la parte de arriba aparece la ronda y dice fácil, si así nos fue en fácil no me imagino en difícil, por eso los reto a que me superen y pongan en los comentarios hasta donde llega.